Hace como cinco días leí una columna, no la leí, bien encabezado y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que de fuentes muy cercanas, aquí la fuente del Palacio, tengo en mi testamento político establecido que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político, creo que lo publicó en Universal, es muy sencillo, yo puedo dar a conocer mi testamento político, si él me acepta el que si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad que le guste, pues tiene talento para la imaginación, pero que no haga periodismo, porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente. Es más, doy a conocer mi testamento porque está en una notaría y si es cierto lo que él dice, renuncio a la presidencia, nada más que si no es cierto que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo, para no seguir manchando. ¿Y para cuándo sería el reto? El noble oficio del periodismo, cuando él quiera.